Set, porque esto es así, esto es producción, esto es despliegue técnico. Sí, la gente está todas las semanas esperando los viernes recomendados de Facu que vaya a su set. Llegaron entonces, Mabel, porque los recomendados arrancan con una serie española. España que se está posicionando ya hace varios años como una gran productora de contenido audiovisual. Esta vez vamos a hablar de La Casa Monteperdido, una de las series más vistas en SNOW por los uruguayos, una elegida por los uruguayos. ¿De qué va? Esto es un thriller policial de ocho episodios en el que dos niñas se pierden en un bosque y cinco años después de su desaparición una reaparece con vida y amnésica y la otra sigue desaparecida. Entonces empieza a darse en ese pequeño pueblo español una premisa tan mitológica como recurrente en los policiales actuales y a lo largo de los ocho episodios se va mezclando la investigación policial con el drama íntimo de las familias de estas niñas desaparecidas junto a una red de mentiras anidadas al caso de Ana y Lucía que son las desaparecidas y donde cualquier vecino puede ser culpable en este pueblo de Aragón. Una ficción entonces producida por la televisión española que se caracteriza por respetar a rajatabla los manuales del género policial y del thriller ambientada también en los Pirineos Españoles que funcionan como un escenario perfecto. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se ve ese lugar. Así que la casa monte perdido para disfrutar entonces este fin de semana. Un título que eventualmente podría comprar Netflix porque es del tipo de producciones en las que Netflix suele interesarse. Recordemos que muchísimas producciones incluida la Casa de Papel que es el gran éxito español del servicio de streaming. Primero apareció por otros lugares y recién cuando ya era un éxito fue comprada por Netflix. Así que atención con la casa monte perdido que podría haber que hablar en los próximos meses. Y esto no es una recomendación para este fin de semana pero es para estar atentos porque las entradas vuelan porque el Ballet Nacional del Sodre anunció su gran gala para el 2019. Recordemos que había anunciado que se iba a retomar la programación con un tranvía llamado Deseo. Finalmente el cuerpo de bailarines e Igor Llebra hicieron que no podían llegar a tiempo con los ensayos. Se levantó entonces la producción de un tranvía llamado Deseo y se va a estrenar. El 19 de septiembre la gran gala de ballet que son un conjunto de coreografías, muchas de ellas inéditas, que va a mezclar obras clásicas y contemporáneas y va a incluir tres estrenos coreográficos. Uno de ellos, Muerte del Cisne, es el propio Igor Llebra que lo ha bailado en repetidas oportunidades y que ahora se suma al repertorio del BNS. El director además contó que todos los bailarines fueron hisopados y se van a realizar test aleatorios al 10% de los integrantes cada 15 días y las entradas entonces para la gran gala de ballet se pueden adquirir por Ticantel y van desde los 60 pesos a los 1.200 pesos, como siempre los precios del ballet. Así que acordarse, aforos siguen siendo limitados, a pesar de que no tan limitados son limitados. Así que por eso traemos la recomendación hoy para acordarse y ir a sacar la entrada. Perfecto, y hoy tempranito les hablamos de justamente que tiene que ir a la danza, el sodre y eso, Cavani, vamos a compartirlo ahora. A ver. El fútbol y la danza se parecen mucho más que lo que el mundo imagina. Los dos empiezan siendo un entretenimiento, un juego, pero a la larga se pueden transformar en una fuente de trabajo o en una carrera que se puede prolongar de muchas maneras. Para los dos tenés que ser 100% profesional, tenés que entrenar, tenés que comer bien, descansar y también escuchar a los que tienen más experiencia. Cuando empieza la función, la danza y el fútbol exigen concentración máxima, porque al final siempre definen los detalles. En el mundo hay un reconocimiento cada vez más grande al ballet turuguayo y eso le abre nuevas posibilidades a nuestros bailarines. Y en la danza, como en el fútbol, se pueden alcanzar los sueños. Yo creo que lo más lindo que puede tener un niño o una niña es un sueño que alcanzar. Y nosotros como adultos tenemos que apoyarlos. Bueno, hoy ya habíamos dicho todo lo que teníamos para decir, lo dijimos hoy temprano. ¡No! ¡No!